Lo que estás a punto de escuchar son testimonios extraordinarios contados por gente como tú y yo, con una vida habitual. Historias que pasan todos los días, pero pocas personas pueden contarlas. La verdad tiene muchas formas. Escúchala, porque nos puede suceder a cualquiera. Los sobrevivientes. En este podcast nosotros no nos damos a la tarea de verificar si lo que nos están contando las personas es real. Nosotros aquí escuchamos anécdotas. ¿Por qué? Porque yo soy un gran fan de las historias. Se puede saber por mi trabajo. Mi trabajo es contar historias por medio de cosas audiovisuales. Como productores es mi trabajo y mi trabajo aquí en este podcast es escuchar a la gente que tiene anécdotas que contar, que pasan todos los días, pero que muy pocas personas pueden contar. Tienen la fortuna de contar. Porque hay otras que ya no la cuentan. Entonces, y puede ser de cosas paranormales. Pueden ser cosas increíbles. Pueden ser cosas lamentables. Pueden ser cosas como la que nos va a contar Lira hoy. Que, por cierto, le doy la bienvenida al invitado de hoy, Carlos Lira. Mucho gusto, amigos. Miembro activo de las corruptas. Si usted no sabe qué son las corruptas es porque no sigue a este servilleta y no ha visto las streams en donde... Hacemos por eso. Este brother y las corruptas hacemos puro desmadre y hacemos cosas así. Entonces, ya sabe, vaya... A ver, aquí estamos lejos de un estudio. Estamos en mi casa. Entonces, se van a escuchar perros, se van a escuchar pajaritos, se van a escuchar... Lo cotidiano, lo normal. Lo que escucha cada quien en su propia casa. Aviones. Tal vez ustedes de provincia y no pasan aviones tantos tan seguido. Desde el fierro viejo lo pueden llegar a escuchar. Desde el fierro viejo también, la basura, todo eso se va a escuchar. Entonces, obviemos eso. Chido, listo. Listo. A ver, Lira, ¿qué pedo contigo? A ver, yo soy un diseñador industrial, para los que no sepan. Aparte de que hacemos videos y te apoyamos en los streams. Ajá. Lira también ha estado en la parte de la producción de algunos shows de la... del extinto hora feliz. Feliz. En algunos lives. Ajá. Bueno, yo me dedico al diseño industrial, amigo. Ok. Este... De hecho, este lo hiciste tú. Claro. Este es... El primero. Creación Lira, enséñalo a esa. Acá, sí. Mira. Qué bonito. Ahí está, esa. El primer, qué chulo, qué bonito. El primer, eh... Premio. Premio. Qué chulo, qué bonito. Y pues sí, amigo. Bueno, la historia que te quiero contar. Ajá, cuéntamela. Creo que, bueno, normal. Has escuchado una que otra cosa. No todo, porque tampoco... Me sé lo básico. Sí, claro. Porque es una historia que se cuenta muy entre... Entre nosotros, sí. Ajá, entre nosotros. Cada vez que conocemos a alguien es como de... La presentación casi, casi. Ajá, para presentar a alguien nuevo es como... ¿Sabías que Lira se murió? Casi, sí, no. Así, literal. Y sí, casi me muero, amigo. O sea... Ok. Literal, fue una triple fractura en la cervical, uno. O sea... No mames, pero... O sea, ¿una sola cervical te la fracturaste tres veces? Tres veces. O sea, yo jamás me había roto. O sea, tres pedazos. Sí, haz de cuenta. La cervical es un huesito que está así redondo, ¿no? De hecho, a esta fractura les dicen la fractura del ahorcado. O sea, porque cuando literal se ahorcan, esa se rompe así en tres. Claro. Y impide la respiración. ¡Ay, qué dolor! O sea, eso es muy importante porque sepan los que no... Los que desconocían esa información. Muchos de los ahorcados no se morían por asfixia. Se morían porque se les tronaba el cuello como gallinas así. Exactamente. De hecho, es la fractura de la cervical, uno, en el estallido del atlas. Así se llama. Literal es el primer huesito que sostiene la cabeza. Ay, no mames. O sea, es el que... O sea, tú andabas como a pollo... Prácticamente, güey. O sea, sí se podía decir. Y yo tenía la maña de tronarme así en el cuello. Todavía. Yo he visto algunas veces... Ya, ya está regresando. Ajá. Por lo mismo de que... Se podría decir que las secuelas que me llegó a quedar... Es como las películas, güey. O sea, literal, yo me levanto en las mañanas y hago esto. Y es una... Ay, no mames. Sí, sí, sí. Me ha tocado, güey. Y la otra es que me canso cuando estoy mucho en una posición. O sea, por ejemplo, si de repente tú me ves que estoy haciendo esto... O que estoy viéndote fijo y de repente tengo que voltear... Es porque estar en una sola posición hace que me canse, güey. Ay, no. Pero, afortunadamente, a diferencia de otras fracturas que con el frío sienten dolor... Ajá. Yo no. Ay, qué bueno, güey. O sea, eso es porque imagínate cómo me tapo el cuello. Sí. Una bufanda siempre. Pero el dolor es interno, güey. Es que sí, es cierto. Sí, es... Pero, a ver, a ver... Regresando un poquito. Eso fue lo que pasó. Ese fue el gran problema. Digamos como la primicia ahorita. Esa fue la primicia de lo que le pasó a este brother. Pero, ¿qué pedo? O sea, ¿cómo sucedió? ¿En qué momento? ¿Qué estabas haciendo? Pues, mira, como tú bien sabrás, pero para los que no saben... En su momento, Alan y yo practicábamos parkour. Ajá. En ese entonces... Junto con otros amigos. Junto con otros compañeros. El joven. El joven Oscar. Sí, posiblemente después. Vengan, no sé. Esperemos, esperemos. En el parkour nos pasaron un chingo de cosas. Sí, claro. Es lo de diario. O sea, es como de, güey, estás haciendo brincos... O sea... Y a nosotros nos tocó la vieja escuela. O sea, todavía nos tocó donde aprendías a punta de fregadas. Sí, a fracturas. O sea, veías un video o algo y... Y a ver cómo le sale. Y a ver cómo le decías. Claro, sí. No, y aparte, o sea, decía mi abuelito. Creo. Así decía, creo. Que las cosas extraordinarias corren riesgos extraordinarios. Es correcto. ¿Sabes? O sea, no puedes hacer algo que se vea espectacular si no corres un riesgo también espectacular. Espectacular, sí. Sí, porque lo más sencillo tiene algo... Sí, no, lo más sencillo es estar aquí sentado, güey. Sí, no te pasa nada. Qué complejidad tienes, ¿no? Claro. Te chingas la columna de estar sentado. Y en ese entonces... Sí, es correcto. En ese entonces eran muy pocos los lugares donde había lugares para dar marometas o entrenar, güey. ¿Qué tiene que tener un lugar para hacer parkour? El parkour es urbano. Entonces... Cualquier lugar. Cualquier lugar. Ok. Casi, casi hasta como en The Office cuando se avienta el parkour. O sea, literal. O sea, sí, se fue una mamada, pero está chido. Ok. Pero buscábamos más cómo es el riesgo, ¿no? Porque siempre nos aventábamos donde había como... Buscábamos un pastito así un poquito más... Acolchonadito. Para caer y que no doliera tanto, güey. Porque sí llegamos a caer de sentones. Una vez me pegué en el coxis. O sea, en el huesito directo. Pero digamos que fue lo más leve antes de lo sucedido. Ajá. Entonces ya llevamos unos dos años aproximadamente, yo creo. Y encontramos un lugar que está por la carretera libre de Cuernavaca, güey. O sea, para que notes la distancia más o menos. Se llama Gym Castle. Ok. O sea, porque literal lo ves y parece un castillo y ya. Pero es un gimnasio de gimnasia, güey. Ok, vaya. Entonces sí, ya está más completo. O sea, el podium, las colchonetas, las ballenas. El potro. Ajá. Y este... La fosa. La fosa de... Ajá. O sea, entonces ahí sí te podías aventar hasta cierto punto seguro. Claro, seguro. Ajá. O sea, sin miedo y algún riesgo, ¿no? O sea, para eso era el lugar. Parecía. Exactamente. Para esto yo te puedo platicar. Yo soy mucho también de las intuiciones, amigo. Ajá. Entonces... O sea, sientes como la vibra de que algo anda mal. Algo va a pasar o algo así. Entonces, por ejemplo, hoy te puedes ir... Vescando en moto y dije, hoy no. Ajá. Por algo. Sí, 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 sí. No trato de justificarme tanto el por qué. Varias veces nos ha pasado que cuando salimos, Lira se sale de su casa y todos esperamos verlo llegar en moto y de repente dicen, no, güey, es que hoy no era el día de la moto. Y era como, ¿por? O sea, ¿qué pedo? No, pues no. Hoy no. Ah, bueno. O llovió o nos fuimos a algún lado que nos pusimos en un estado que no podía usar la moto. Ajá, claro. O sea, entonces normalmente te digo que soy mucho de esas intuiciones. Sí, sí, sí. Y ese día precisamente, desde la mañana, güey, desde la mañana ya estaban pasando situaciones. Ajá. Mi mamá antes era más estricta con el aspecto de salir. Sí, sí, sí. O sea, de si no recoges tu cuarto, no sales. O sea, literalmente era un show. Ese día fue un show completo. Es que no has recogido el cuarto y ahí me tienes en chinga. Así de, ¿cómo cuándo vas a coger? Que en cinco minutos. Recoges todo. Ah, sí. Ok. Entonces recogía como de, ya que no sé qué es, que me voy a ver con Alan y los demás en Ciudad Universitaria. Y de ahí nos vamos. No, en el Estadio Azteca, ¿no? Así para irnos. Pero tu mamá sabía que ibas a ir hasta Córnevaca. Bueno, a la carretera que se corneó acá. Pues le dijimos que íbamos a un gimnasio que estaba un poco retirado, pero llegábamos en transporte público. Ok. Bueno, a fines, o sea, íbamos varios. O sea, sí sabía a dónde ibas. Exacto, sí. Exacto. Entonces mi mamá, no, no te vayas, desayuna. O sea, fue como poniéndome varias travitas. Sí. Y entonces ya me salgo y yo también sentía como raro el ambiente. Pero yo tenía muchas ganas de ir a... Claro, pues la emoción de decir, no, man, voy a ir a un lugar en donde me puedo aventar y no pasa nada. Cabe aclarar que yo tenía 17 años en ese momento. Ok. Ahorita te voy a decir también el por qué. ¿Por qué tenías 17 años o por qué? No, es que... Era importante. Es importante. Cuando yo me lastimé, o sea, sin llegar tanto, ahorita contándote cómo va el... Ajá. Todo el suceso. Yo cuando me lastimé todavía llegué a entrar en pediatría, güey. Ah, ok. Por tener 17 años. Bueno, ahorita me cuentas eso. Ajá. Entonces, ya, llegamos, estuvimos, todo bien. Empezamos a ser mortales que ya hacíamos normalmente en la calle, nada más como para reflexionar. Que ya tenían como bien practicados. Side es el de lado, ¿no? Ajá. Front es el de enfrente, va hacia atrás, o sea, poquito. Ese día el gimnasio estaba lleno. O sea, literal estaba con más gente, con más, este, gimnastas. Ok. Y, pues, nosotros como... Traseur, o sea, así se le llaman a los que hacen parkour. Ahorita ya le dicen parkouristas, güey. Pero la abuelita nos llevamos también pesados. Mi mamá le dice ratero. Eso llegaba a pasar, o sea, yo practico parkour. No, los que roban, los que suben. Sí, sí, sí. Ahorita ya es como de... Ya se reconoce como un deporte real. Ajá. Sí, en ese entonces era como de... Es que están entrenando eso para subirse a las casas o así. A robar. Exactamente, así era. El pan de cada día, güey. O sea, literal, si no lo sabías explicar. Pues sí, para robar, güey. O sea, ya, 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 ya. O sea, saltarse de casa a casa. Ya que crean lo que quieran, ya. Ok. Y pues nos llevamos pesados también nosotros. Entonces estábamos jugando ahí, haciendo nuestra bolita, haciendo los mortales. Ajá. Y los gimnastas se pusieron pesados, güey. Ok. Otro pinche foco ahí. O sea, era como... Claro, como aquí. No es tu lugar aquí, brother. Ajá. O sea, de... Y con qué... O sea, te empujabas nada más con las manos. Con las manos. Ajá. Y ya jalabas. Pero con ese no fue. Ok. O sea, era porque... Te lo platico así porque estuvimos haciendo cosas nuevas. Sí, claro. O sea, literal ese día sí fue como de... Era una oportunidad, güey. Era una oportunidad de... Ya era como la tercera vez que íbamos. Ajá. Bueno, porque yo fui una vez con dos compañeros. Claro. Y sí hicimos y deshicimos, pero no se sintió la misma energía porque faltaban los demás. Sí, claro. Entonces ese día como ir todos los demás, se... Se sentía esa también euforia de hacer cosas nuevas, güey. Por ejemplo, por eso te platico ese movimiento. Ajá. Porque... No, ese no lo llegué a hacer en la calle. Por lo mismo. Sí, sí, sí. Y era esa euforia de estarlo haciendo. Entonces, va. Se hicieron pesados los gimnastas. Que sí dijimos, por lo menos, ya vámonos. Ya déjalo. Ya, ya, ya. Ya los ignoramos y nos fuimos a otro lado. Y seguimos. Bueno. En la fosa de las... De esponjas. Pusimos una colchoneta y había una pared de foam. Ok. El movimiento se llama pan flip. Este es un mortal hacia atrás. Ajá. Pero estás pegado a la... A la pared. Ok. Entonces, saltas. Empujas con las manos. Y después metes el mortal hacia atrás. Ok. O sea, el impulso es con las manos. Tú nomás haces un salto y todo es con las manos. El salto y el impulso es con las manos. Ok. O sea, obviamente es ya el... Como el movimiento del mortal hacia atrás. Ajá. Pero este sí tiene el grado de que estás cerca y te tienes que empujar para separarte tantito. Claro. Total. Estábamos practicando varios ahí y nos estaba saliendo dentro de la fosa de... De las pelotas. De las... Sí, de... Bueno, no, pero de esposas. De la fosa de los chiquitines. De los chiquitines. Y ya, pues, estuamos así. Seguimos haciendo otros movimientos y realizamos... Quisimos salirnos al podio. Ajá. Entonces, ahí pusimos una colchoneta. Otra... O sea, estábamos en el podio. Y tratamos de hacer ese movimiento. Replicarlo ya para tratar de llevarlo afuera. Claro. A la calle. A la calle. Ajá. Y ya lo habíamos hecho. O sea... Y te decías, ya, me toca a mí. Paso. Me empujo... Con las manos. Ajá. Me separo. Porque, ojo, cuando les digo que me lastimé haciendo parkour... Ajá. ¿Qué es lo que primero que se te viene a la mente? Pues, que te rompiste algo o se te zafó algo o algo así. Bueno, que cuando te dicen... Lira se rompió el cuello haciendo parkour. ¿Qué piensas cuando te dicen eso? Pues, que te lo giraste o... O que caí directamente de cuello, güey. Sí, sí, sí. Aquí no. O sea, literal, alcancé a hacer el movimiento. Ajá. O sea, lo completaste. Te salió. Pero yo llegué a caer, este, muy separado de la... ¿De la pared? De la pared. Y quedé como en... En esta posición inclinado. Y me fui hacia adelante. No alcanzé a meter manos. Entonces, mi cabeza quedó así. Entonces, cuando caigo... Truena. Y sí sentí el... O sea, tu cabeza pegó con la pared. No. Con el piso. Ay, no puede ser. O sea, pues sí, literal, sí caí... No directamente de altura, así, cuello, sino que caí en mis pies y me... Como si me hubiera tropezado, pues. Ajá. O sea, no alcanzé la mano y pum, y sento el cuello tronar. Como practicamos, tenemos la tendencia como caer y rodar. Entonces, yo alcancé... Como mis pies tenían impulso en el piso... Claro. Me aventé. Tu memoria muscular. Ajá. Entonces, yo quedé viendo... Acostado, viendo hacia arriba. Ok. O sea, boca arriba. Si no alcanzaste a dar todo el giro. No. Ok. O quedarme nada más así. Ajá. O sea, que todavía la fuerza sigue hacia adelante. Ahí, este... Se acerca uno de mis amigos que se llama Braulio. Ajá. Alan, porque estamos ahí. Y me dice, ¿puedes respirar? Y justo, justo en ese momento, güey, me faltó el aire. Ahora el día. O sea, fue... Pero no quedé inconsciente. Entonces, no sé, güey. También fue así como de... Ah. También en ese apoyo. Ajá. O sea, para no perder como lo que te estoy diciendo. Yo sentí algo. Así que... Que aparte de mis pies, sentí como un... Un empujón. Un empujón. Ajá. O sea, como casi este no es tu momento, ¿no? O sea... Sí. Y ya. Regresando a lo del aire, así me quedé. No, no, no. Este... Yo tengo que respirar. No sé cómo, pero agarré y abrí el exófago. O sea... Sí, sí, sí. Te forzaste la respiración. No hay de otra. Necesito respirar. Claro. Y así les dije, no, yo, yo, yo me tengo que parar de aquí. Párenme, párenme. Cosa que no se debe de hacer. Claro. Primero tienes que ver si estás bien. O sea... Yo no sabía que... Si era una fractura o no. O sea, literal. Sí, no. Pues en el momento nada. Sentiste que te tronó el cuello y ya. Y ya. Literal así me paré. Me paran. Camino. Y ahí va justo, justo la maña de... De tronarte el cuello. De que me tronara. Y sentía como... Como duro, güey. ¿Sabes? Hasta como mi mismo cuerpo. Ajá. No me permitía... Tronarte el cuello. Sí, sí, sí. Dije, bueno, ya. Ojo, voy a comentar algo que a lo mejor yo ya lo he dicho en el podcast que tenía con Mario. Ajá. Y si no, pues ya lo va a ver también mi mamá. Yo me lastimé como a mediodía, güey. Ok. O sea, para que ubiques en tiempos también. Mi mamá piensa que yo me lastimé y me vine directamente a la casa. Ok. Pero yo me paré, me fui a la orilla. Les dije, no, no, ustedes sigan, este... Practicando. Pero yo ahorita... Descanso también. Descanso y ya. Me amarré una sudadera. Como si fuera collarín. Sí. Y me acuesto en el piso. Volto la cara y me quedo dormido. Sí, güey. Ay, no. Ellos terminaron de entrenar como... Esos de tres y media, cuatro que era lo que cerraba el gimnasio. Claro. Me paro, despierto, ahí voy. O sea, cuatro horas te quedaste dormido. Ahí. Que ojo, que eso es bien peligroso, banda. Porque la gente que sabe, la gente que sabe, siempre te dice que después de algo, de un golpe, de un susto, de algo así, lo peor que tienes que hacer, que te puede pasar es quedarte dormido. Quedarte dormido. Mi cuñada, mi cuñada chocó y cuando la sacaron del coche, a ver si luego le toca a ella hablar. La sacaron del coche y venía la enfermera preguntándole, ¿cómo te llamas? ¿En dónde vives? ¿Eres soltera? Y mi cuñada es bien broncuda y le empieza a decir, ¿a usted qué le importa? Así bien. Pero pues es que la gente necesita, o sea, las personas que van contigo, que están contigo, necesitan mantenerte despierto y alerta. Activo, exactamente. O sea, tu cerebro tiene que estar trabajando porque si te relajas y te duermes, puede ser que ya ahí. Exacto. Entonces, ya bajamos caminando, justamente íbamos caminando y tomamos un camión que nos llevaba hacia La Joya. Ok. Entonces, más o menos era todo el tramo de la carretera libre, Cuernavaca y el camión. Sí, como unos 30 minutos. Y todo el rato me tocó parado, güey. No, y en camión. Yo jamás me quité la sudadera. Esa sudadera fue de un amigo. Ajá. Pero sí se sentía el movimiento. Sí, sí, claro. Fíjate que todavía no se sentía tanto el dolor. O sea, no sentía... Todavía, aunque me haya quedado durmiendo, sentía como la adrenalina, no sé, o que estaba todavía caliente como el músculo. Sí, todavía no se sentía. A pesar de que estuve como, dices, cuatro horas sin movimiento. Tomamos otro camión, ya llegamos a mi casa. O sea, tú sabes dónde vivo. Sí. Llegando, o sea, bueno, todo y bien pendejo. Me acompañó el amigo de la ciudad a mi casa. Ajá. Digo, no, güey, estoy bien, que no sé qué más. Ahorita hago un mortal. No. Y quise, quise tratar de saltar, pero no. O sea, algo era que me decían, no hagas pendejadas. Sí, 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 sí. O sea, sentías la falta de fuerza. Ajá, pero yo quería como decir, no, estoy bien, ¿no? Sí, sí, sí. Todo estoy bien, estoy bien. Llegó a mi casa, le chiflo a mi mamá. O sea, porque nos llevaba, ¿ya ves? Ajá. Y abajo. Me abren, subo a la escalera, le doy su saludar a mi amigo y él se va. Le digo, ¿sabes qué más? Que me lastimé el cuello. Claro. No, pues mi papá me había mandado también otra vez a dormir porque, pues, veía que venía caminando. O sea, físicamente estaba bien. Sí, claro. Y, pues, mi mamá también dijo, no, eso no es normal. Vámonos al hospital. Otra vez bajar las escaleras, bajar caminando hacia la avenida. Ajá. Este, tomar taxi hacia el hospital. Aquí, por Coyoacán. Hacer fila porque obviamente, pues, urgencias, esperar, güey. O sea, me cago, urgencias. No, pero urgencias es la cosa menos rápida del mundo, güey. Sí, claro. O sea, yo una vez me iba a... Tengo un problema en el hígado que de repente hace que yo no procese bien los alimentos. Ok. Se llama síndrome del Hilbert. Entonces, un día se me ocurrió darle un Dragon Monster que me llevó al hospital. Y yo estaba en urgencias así temblando y sin moverle el cuerpo. O sea, sin poder mover el cuerpo. Sí, 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 sí. Y era como... O sea, yo esperaba que entrara, me vieran y decía como... No mames, este güey se va a morir. Pásenlo ya. Pásenlo. Ajá. No, y literal estaba así sentado y yo así de... Y no podía mover. Llegó, me acuerdo que llegó el caminero y me dijo... O bien, acompáñame. Y yo así de... ¿Cómo, güey? O sea, estás viendo que no puedo moverme. Y ya agarro y me levanto y me subí a una silla de ruedas y pues ya. Sí, la cosa menos rápida del mundo. La que es menos... El lugar menos urgente es urgencias. Sí. Literal, güey. O sea, entonces yo llegué como en el turno de la tarde. Estaban haciendo también cambio de... De doctores, güey. Sí, claro. Y a paso... Pues checa la doctora. Pero ¿cómo te checa? O sea, ¿namas te empieza a tocar o...? Ajá, me dice... No, pues yo creo que le vamos a hacer unas radiografías. Ajá. Ah, bueno, ya. Me manda... ¿Y no te dolió en ningún momento cuando te estaba tocando? No, hasta eso no. Fíjate que... ¿Y no te hizo un movimiento así como de así? Pues sí, trató como de mover y sí le decía como... Hasta ahí ahorita, o sea, no puedo, ¿no? Ajá. Su veredicto que ella me había dicho en ese momento era que una esguince de... De tercer grado. Ajá. Pero me lo dijo después de las radiografías, güey. O sea, pero... Te digo, pinche lapso. Fue... El elevador estaba... Las radiografías normalmente están en sótano. Sí, claro. Entonces no tomé el elevador. Me bajé por las escaleras. Hijo de la ch... Vas en la radiografía. Vuelvo a subir las escaleras porque todavía había gente, güey. O sea... Sí, sí, sí. Lo que yo quería era irme del pinche hospital. Sí, ya era... Ya. Ya, irme a mi casa. Díganme que estoy bien y ya. Ajá. Pasamos, vi las radiografías. Y dice, no, seguro tienes un esguince de tercer grado. Dije, madre, bueno, también de tercer grado ya es complicado. Ya es complicado. Ajá. Pero dije, es un esguince, ya. Con eso. Con eso. Pero me pasé atrás de la doctora, güey. Y vi la radiografía. Si la encuentro, te la paso. Porque ya no sé dónde está. Se veía un huesito... O sea, movido, güey. ¿Así suelto, solito? No suelto. O sea, como desplazado. O sea, no se veía normal. Se veía como... Ok. Si hubiera hecho mal la radiografía y se hubiera empalmado otro huesito. Y se movió. Ajá. Como una foto movida. Algo así. O sea, sí. Dije, verga, güey. Sí sudió frío, así como, madre. Sí, sí. Eso no es normal. Eso no debe estar bien. No, este... Seguramente quedaron más las... Las, este... Radiografías. Déjenme la... Las vamos a volver a... Hacer. A checar, perdón. Y... Pero sálganse, este... Ahorita vemos. Ajá. Ok. Cualquier otra persona dice yo, ¿pa qué chingado me espero, güey? Sí, ya. Ya me dijeron que... Que no pasa nada, pues ya. Es una ciencia de tercer grado, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, total, sí me esperé. Estuvimos allá afuerita de la puerta. Y de repente abren, verga, fum. ¿Usted es la mamá del paciente? Sí, venga, fum. Se la llevan. Tú ven conmigo. ¿Me sientan, güey? Y de repente, verga, así a mi sudadera y a mi camisa. Chachachachach. Agua, va. Y yo dije, ¿qué pedo, güey? ¿Qué pedo? Están llevando a mi mamá, güey. Sí, claro. No, que no sé. Este... Me sienten en la camilla. Y me dicen, a ver, acuéstate. Te dejo... Que creo que fue la única vez que he sentido el olor así coolerísimo. Ajá. Porque el hecho de nada más hacerme así hacia atrás... Sí, claro. Ya sentía el peso de mi cabeza, güey. Dije, no, no, güey. No, no puedo. Ahí fue cuando dije, verga, ¿qué está pasando, güey? Yo venía bien. Con el hecho de que se llevan... Te lo tenía 17, güey. Sí, claro. Se están llevando a mi jefe. ¿Qué está pasando aquí, güey? Claro. Soy un ex-men. Sí, que me suben el respaldo de la camilla y me acuestan, güey. Ok. Y ya me llevan a una sala, güey. Así solo, güey. Yo no... No entendías qué onda. No sabía ni qué pedo, güey. Porque no te habían dicho nada. O sea, tú venías con la idea de que estabas bien. Sí. O sea, de que nada más había sido una torcedura o algo así, güey. Porque, pues... Sí, escuché el hueso, pero... No sabía qué pedo, güey. Sí, no. Y llegué caminando a mi casa. Claro. Y subiste y bajaste escaleras mil veces y nada. Y aquí una de las partes culeras... Es que... En ese momento, yo no tomaba, yo no fumaba. No había tantas fiestas, güey. Era la escuela y el parkour. O sea, nada más. Esas eran mis... Digamos, responsables. Tus hábitos. Mis hábitos, sí. Y... Y no fue el doctor, güey. O sea, me mandaron a mi mamá y le dijeron... Este... Hijo, no vas a poder volver a hacer deporte en tu vida. Güey, estando en cama, sí. Empecé a llorar, güey. Sí, pues sí. Han pasado casi 10 años. Si no es que ya pasaron 10 años. Pero... Ya aguanto, ¿no? Porque en ese momento, verga, güey. O sea, nada más decirte eso, yo chillaba más no poder, güey. Sí, no. O sea, es que es una... O sea, te rompen totalmente todo. Pues es que qué más hacía, güey. O sea, literalmente me diste en mi madre en mi vida en ese momento, güey. O sea... Claro. Y sí le llegué a decir hasta a mi mamá. O sea, yo si me hubiera muerto ahorita, me hubiera muerto feliz. ¿Por qué? Porque me estuviera muerto haciendo algo que a mí me gusta. Claro. Creo que le di más en la madre a mi mamá, ¿no? También, o sea, empezó a llorar mucho, güey. Ajá. Este... Y de ahí estuve una semana en el hospital, güey. Sin poderme levantar, obviamente. Sí, no. Ya no me volvieron a levantar, o sea... ¿Sabes lo incómodo que es cagar en los patos acostados? ¿A costado? Pues no me puedo parar, güey. Claro, no. No, no sé. Espero nunca saber lo incómodo que es eso, güey. Ni ahora es tan poco fácil, pero cagar. Ay, no. Pues sí, es que me imagino... O sea, la posición ideal para hacer popo es como todo encorvado, todo chiquito. Pero sí, nada más tenía que levantarme tantito y meter el cómodo. No, que... No, güey. Sí, fue... Fue muy raro, güey. Para esto... El doctor le solicitó un aparato ortopédico a mi madre, güey. Ajá. Afortunadamente y desafortunadamente... Lo digo porque ese se tardó una semana en llegar. Ok. Es el alo... Se llama alo chaleco, güey. El alo chaleco, para que lo ubiquen y ya veo los mismos. Es el de la abuelita de Malcom. Ah, claro. O el de chicas pesadas, güey. Agarrar la cabeza. Ajá, o el de chicas pesadas. Sí, sí, sí. Ese me pusieron, güey. En ese momento tenía yo el cabello más largo que ahorita. Ajá. O sea, lo tenía aquí mojado, pues me llegaba hasta abajo. Ahí vamos a ver si podemos poner unas fotos de ti. Entonces no me midieron el cráneo. No. Entonces... Yo te voy a platicar un poquito. O sea, mi tío... Porque ese se tenía que comprar en Estados Unidos, güey. Sí. No hay aquí en la ciudad, desafortunadamente. No tenemos nada. Y si no hay aquí en la Ciudad de México, probablemente no hay en ninguna otra parte de la Ciudad de México. De la República. Sí. Entonces mi tío se tuvo que mover, güey. En ese momento trabajaba como ayudante en una... Con un doctor, güey. Entonces ahí con él lo apoyó. Pidieron el alo. Esa madre costaba como 70 mil barros. A su madre. Y obviamente en ese momento no teníamos el dinero. Pues sí. Entonces mi tío en ese momento, y ahí le agradezco mucho, este... Vente su camioneta. Ok. Para comprar el alo. O sea, y se supone... O sea, el... Me imagino que ese chaleco era para que tú te pudieras levantar. Y que tu cabeza estuviera como sostenida. Y en lo que se recuperara tu cuello. Porque pues claramente todo el peso de la cabeza... Se recarga en el cuello. O sea... Las cervicales. Incluso por eso no podías como acostarte o moverte. Porque en el momento en donde quieras o no... O sea, es como tú cuando pones su cabeza... Cero. Sí, sí. Sí, cero. Exactamente. O sea, todo... Todo llega sobre el cuello. O sea, las cervicales cargan todo de la cabeza. Y la cabeza no es muy ligera. No. O sea, sí pesa. El cerebro pesa. Claro. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y el cabello y todo. Entonces... Sí, todo... Todo pesa. Eh... La vendió. Ajá. Mi papá afortunadamente tenía seguros de médicos... Médicos Medlife o algo así creo. Ok. Pero esas madres es como de... Hasta que tú me lleves el... La factura de todo lo que gastaste. Te lo regreso. Sí, exacto. ¿No? Y era como para cierta edad. Entonces te digo... Afortunadamente... Ok. Por eso te pensaba que fue a los 17, güey. Entré en pediatría. O sea, un año más y ya no hubieran pagado o qué? Yo creo... No sé cómo estuvo bien, pero creo que ya no entraba como... Como gasto médico de... Ajá. De... Como responsabilidad de él, digamos. Sí, porque yo era menor de edad. Entonces pasaba a ser adulto, güey. Tenía que tener yo mi seguro. Mmm... O sea, es un pedo, güey. Uy. Ajá. Con eso también que te decía era... Afortunadamente y desafortunadamente... Ajá. Como una fractura, güey. O sea, literalmente me hubieran querido abrir aquí y meter unos clavos, güey. Un tornillo. No sé qué madres me hubieran hecho, güey. O sea, la chava que te dijo en un principio que estabas bien. No. La otra doctora de ortopedia. Porque la que me dijo... Les Guinze era una médica en general. O sea... La de que están en urgencias, güey. Ok. Lo que hizo la doctora cuando vi el huesito... Llamara... Fui a ir con el de ortopedia. Oye, mira, tengo este pedo. Y fue el que le dijo... No, no, tráetelo para qué estás haciendo. Ah, ahí te va. Esa parte. Ajá. Le hablan a mi mamá en ese momento. Ajá. Y sí le dijo... ¿Sabe qué, señora? Su hijo está vivo de milagro. Ay, no quedaba... Parapléjico. Ajá, sí. Cuatripléjico. O muerto. O le daba 10 segundos después del golpe. Yo creo que fue en el momento de la respiración donde... Sí, que sentiste que te ibas a... Tengo que respirar. No manches. Oye, qué cabrón. Porque a lo mejor era tu último aliento el que se te estaba yendo. Y por eso no podías ir. Y fue como de... No, hombre. ¿A dónde? Y vámonos para adentro otra vez. Ay, qué intenso, güey. No manches. Oye, qué impresión. Y... O sea, obviamente es un golpe bien duro para tu jefa escuchar eso. Sí. Y su reacción, ¿qué fue? Pues llorar. O sea, estaba... Mi mamá estaba destrozada. Sí, claro. En ese momento. Y te digo que cuando... Después de eso, le dicen que yo no voy a poder... O sea, que estoy vivo del milagro, pero que yo ya no voy a poder hacer deporte en mi vida. Claro. Pero cabe notar que actualmente el ira está bien. Ya vamos a hacer gocha, vamos a hacer desmadres. O sea... ¿Qué cosas no puedes hacer ahorita? La... ¿Cómo se llama? El resultado clínico que me dieron después de que salí. Ajá. Fue bueno para la vida, malo para la función. Ok. ¿Sabes cuándo me di cuenta de eso? Ajá. En mi casa, en la calle se inundaba. Ajá. Todos los vecinos nos pusimos de acuerdo para hacer una banqueta y poder pasar bien, ¿no? O sea, porque la delegación nunca ha ido a destapar la pinche cañería, güey. Bueno, la... El registro. El registro. Entonces hicimos esa banqueta. Ajá. Y pidieron ayuda, ¿no? Tanto económicamente o como este... Mano de obra. Entonces yo apoyé con mano de obra. Y empecé a cargar los tambos de cemento, güey. Ajá. Y después de un cierto rato yo me cansé. Me cansé mucho. O sea, no fue que no pude... Sí, no ha sido... Ya, ahorita ya. Me cansé. O sea, literal fue cuando me di cuenta. Yo no puedo hacer tantas cosas... De esfuerzo. De esfuerzo así. O si no hago ejercicio normalmente. O sea, si mi cuerpo no está fortalecido me canso así muy rápido. Y de hecho ahorita estás yendo al gimnasio. Ajá. Justamente. Pero ahí es donde me di cuenta que si yo dejo de tener movilidad en mi cuerpo... Sí, tu cuerpo se sienta. Ajá. Sí. O sea, tu cuerpo tiene que acostumbrarse poco a poco a regresar a hacer ese tipo de actividades. Es correcto. Y no hay problema con que hagas fuerza. O sea, siempre... Pues no. O sea, hasta cierto punto si hago ejercicio, todo bien. Pero si no hago ejercicio sí siento el que me canso, el que estoy mucho moviendo el cuello. O sea... Sí, sí, sí. Oye, yo me sabía una historia también de que mientras estabas ahí, los... estos... el joven y Alan iban a pedir dinero. Déjate, cuento rápido el antes de que llegaran ellos. Ajá. Bueno, sí fueron. Sí fueron en lo que llegaba justamente el aparato. Ahí fue cuando descubrimos que el joven no se llamaba joven. El joven... El joven... No se llamaba Oscar. No se llamaba Fernando. Fernando se llamaba Oscar. Así que acaba de decir que como era menor de edad, casi no podían entrar mis amigos porque todos teníamos casi esa edad. 17 años. O sea, somos de la edad. Y al joven lo conocíamos, este, por Fernando. Sí. Entonces, cuando entran, están Alan Braulio y otros amigos y dicen, no, es que ahora viene Fernando, este... No, Oscar. No, viene Oscar y otros tres compañeros. Y todos nos quedamos así como de quién. Pero eso lo dijo una enfermera. Ajá. Sí. ¿Quién es Oscar, no? Y ya sale y cuando entra fue como, ah, es ese güey. Después nos dijimos, nos enteramos de que no se llamaba Fernando y que... Les había mentido de que se llamaba Fernando. Por un año nos mintió el cabrón. Bueno, entonces mandan a pedir el... el aparato, güey. Ajá. Me llega chico. Por eso te decía que no me había mandado el... Sí, claro. No me dieron tu cabeza. No, y la verdad es... sí se le agradece a los doctores, pero también son... no mames, se pasan de verga, güey, ¿no? En su momento me llegaron a pedir permiso para documentar mi caso porque es un caso... Especial. Especial, ¿no? Sí, pues de milagro estás vivo, güey. En la escuela me llegó a decir un profesor, ¿y tú por qué no te fuiste a Televisa con tu aparato y te hacías fama? Le digo, no. O sea, yo nunca pensé eso. La verdad es que realmente creo que a lo mejor se va... es la primera vez que lo voy a contar bien, bien, bien en un lugar que se va a transmitir, digamos. Ajá. Que se va a hacer pública, digamos. Pero nunca quise ser como... tomar la... Ventaja de eso. Ajá, de eso, güey. No lo veía así, ¿no? Claro. Aparte, porque a ti lo que te interesaba, ya suélteme porque ya quiero regresar a hacer mis cosas. O sea, a ti te valía madre lo demás. Era de ya quiero estar bien para yo seguir mi vida. Pues es que justamente a mí me deprimió ese... ese pedo, güey. Sí, claro. Era mi... mi día. O sea, casi, casi... Me llega chico, güey. Ya me... se supone que la cirugía... bueno, no era cirugía. El... el armazoste que tenían que poner, este... iban a ser 15 minutos. Se tardan dos horas. Una, porque sí me tenían que rapar. Ok. Ahí sí le dije a mi mamá, oye, ¿y le puedes decir a la persona que me corte el cabello que pueda venir? Porque no quiero que me lo corten ellos. ¿Van a arruinar mis chinos? Sí. Ella me los arregló, güey. De chico me crecía medio quebrado el cabello. Ah, ok. Entonces me volvió a crecer chido cuando ella me rapó, me cortó el cabello. Y sí fue, güey. O sea, me cortó el... me rapó. Pero... lo culero está así. De repente me paran. Después de una semana y... Claro, se te mueve todo. Todo culerísimo. O sea, es que tu cuerpo ya estaba acostumbrado a estar ahí. Se siente el pinche doctor. Saca su iPad. Una grande. Mames, güey. O sea, literal. ¿Ves este meme? No. Se metió a YouTube, güey. A YouTube. A buscar un tutorial. Sí, güey. Ok. O sea, de cómo estaba... YouTube salvando vidas. No, güey. De cómo se ponía ese aparato, güey. Ajá. Y ahí se dan cuenta que no me queda y que no sé qué. Entonces lo pusieron como al revés y ya me quedó así casi pegado. Ok. O sea, al final no tuvo solución. Pero se estaban tarde y tarde, güey. Yo ya no aguantaba estar así, güey. Sí, claro. O sea, ahora sí ya me estaba calando el estar así. Les tuve que decir literalmente me les voy. Para que me pudieran volver a subir a la camilla hasta cierto punto. Ajá. Para que mi cabeza quedara, pues... Recargada. Ajá. Sí, un poquito arriba del respaldo para que ellos pudieran trabajar. ¿No? Pero sí cerré los ojos y todo. Y ya me pusieron el aro, las varillas y se ponen unos tornillos de cerámica, güey. Sí. Y literal, este... Se te pegan al... Pues sí, aquí me hicieron unas, este... A ver, tú ya no sé si se alcanza a ver. Sí. Aquí. Ah, sí, es cierto. Son esas cicatrices. No las había visto. Afortunadamente no se ven así tan cabronas, güey. Sí, sí, sí. Pero aquí me abrieron para que pudiera entrar el tornillo y ya presiona el cráneo, güey. Para que él... No se mueva. No se moviera. Ajá. Y más o menos tenía que estar como esta, pues sí. ¿Y eso duele mucho? Pues no. Me habían puesto... Anestesia. Local. Ajá. Sí, pero, o sea, después... Después de que... Era muy incómodo, güey. Más que nada del dolor era muy incómodo porque yo tenía que estar como... Súper derechísimo. Con el pecho un poco salido así y el mentón un poco levantado. O sea, yo tenía que estar así, güey. Oh, no manches. Sí. Cuando me pusieron el aparato, güey, y ya me movieron y todo, o sea, me pidieron permiso para tomarme unas fotos, pero sí dijeron que iban a asesorar la cara. No sé, la verdad, sí lo hicieron. Pero creo que ese caso lo han de... No sé, a lo mejor era un compañero de la UNAM o algo así que nos diga... Oye, sí, me mostraron tu caso. Hay un caso de un tal Carlos Lina. O de alguien, de un paciente tal. Sí, de un paciente. De 17 años, así. Sí, me pusieron de lado y dije, verga, esta madre se siente súper incómoda, güey. O sea, desde que te la pusieron fue como, no, aquí, güey. No voy a aguantar. No sé cómo, madres, voy a aguantar tanto tiempo con esto puesto, güey. Y ya, me dejaron otro día ahí. Ahí. Pero lo culero, yo apenas otra vez estoy volviendo a comer gelatina, güey. Porque a mí me dieron pura dieta blanda por estar acostado. Entonces, toda la semana traía gelatina, papilla, así. No. Entonces, le dieron, ya puede comer. Y se tardaron todo ese puto día para traerme algo de comer, güey. O sea, otra vez gelatina. Yo ya estaba harto, güey. Ya estaba sentado en la camilla, pero ya quería comer. Algo bien, unos tacos, algo. Pues me trajeron unos chilaquiles desde ahí del hospital. Ah, bueno. Y ya hasta les pedí repetir porque sí dije, oye, yo tengo un chingo de hambre, güey. Ajá. La gelatina no me llena. Pues sí. Ya salgo y todo, güey. O sea, ya pude salir. Llego a mi casa y sí fue como verga. ¿Cómo voy a dormir? O sea, tuve que estar así con el aparato recargado. O sea, ¿dormías como robot así recargado en la pared? Un almohada acostado, sí. Ah, ok. Ok, ok. Yo pensé que te acostabas y te sentabas nada más así con el halo así pegado a la pared como... Pues es que está el chaleco y son las cuatro varillas. Entonces estaba medio incómodo. Sí. Sí, o sea, de que estaba incómodo, estaba incómodo porque no puedes hacer nada. O sea, no puedes mover la cabeza, no puedes girar. Ah, pues no, güey. O sea, estás como Batman ahí. Para bañarme, pues era de la cintura para abajo, güey. Sí, claro. Entonces, y aquí con... Oye, ¿y no se te hicieron como llagas o así del chaleco? No, porque el chaleco era, creo que de piel de borrego o, bueno, como lanita. Ajá. Y pues esa madre no saca llagas. Pero sí tenía que pasarme... Bueno, me pasaban... Paños. Paños para... Paños húmedos. Para quitarme el sudor y todo eso, el cebo que se hacía. Ay, no manches. Sí, güey, sí estuvo... ¿Y cuánto tiempo tardó tu recuperación? Siete meses, güey. Siete meses. ¿Con eso puesto? No. ¿No? En total siete meses. Pero ¿cuánto...? Que esta madre lo tuve aproximadamente como un mes y medio. En lo que volvió a pegar el hueso. Ay, te valgo bien cagado, güey. ¿Qué? Literal puedo decir que se me zafó un tornillo. ¿Y no les dijiste o qué? Sí. O sea, porque se sentía... O sea, ahí como diseñador te puedo decir que ahí se ve la importancia, güey, de los milímetros, güey. De un diseño, sí, sí. Porque esa madre se movió tantito y empecé a sentir como me estaba levantando... Así la piel, güey. Se zafó un pinche tornillo, güey. O sea, como que se botó. Sí. Y vámonos al hospital, güey. Otra vez. Me tuvieron como dos días en los que me dijeron... No, mira, ya pegaron este... Dos. Sí. Faltaba una fractura. Una fractura. O sea, ya le podemos cambiar este aparato para que no esté tan incómodo por un... Collar. Somi. Un collarán Somi. Ajá. Es igual. Un poquito del pecho. Sí, eso que llega como hasta acá, ¿no? Ajá, un poquito del pecho, pero el mentón se puede retirar. Ok. A poder comer. Pero sí, está así y atrás traía una bandita nada más para agarrarme, güey. Sí. Y ya. Todo esto me lastimé. Lo bueno es en temporada de vacaciones, güey. Entonces yo salí de vacaciones, me lastimé y estuve casi todas las vacaciones de verano. Pues sí, fue como Messi y Cachito. Claro. Porque después pude regresar a las clases. A la escuela. O en un collarín. Sí, sí, sí. O sea. Y súper cuidado. Pues ya me iba solo en el camión y todo eso. O sea, siempre he sido como esa parte independiente. Sí, ya estoy bien, ya déjenme. Sí, ya no se preocupen, ya, ¿no? O sea, y yo con esta aparato, yo ya empecé a irme también con Alan y ellas al parkour. Hijo. O sea, pero a ver, nada más. A ver, es que yo sí, fíjate, regresándonos un poquito cuando yo salí del hospital, estuve una semana deprimido, culerísimo en mi casa, güey. Sí, claro. No dormía, güey. Literal, fueron cuatro días que no dormí nada. Sí, no era para menos. O sea, estaba incómodo, estaba muy triste, este, no, no sabía qué iba a ser de mi vida, güey. Entonces, ahí yo empecé a agarrar, este, a ver videos de Reiki, solito, güey. O sea, yo empecé a, Reiki es energía, curación a través de la energía vital que nosotros tenemos, como el Ki, o sea, como Ki en Dragon Ball. El Ki, ajá. Los chakras y eso. Me empezó a interesar mucho ese pedo. Entonces, yo, en las noches me ponían la energía. O sea, mi energía en el cuello. Entonces, desde ahí yo creo en esas cosas. Sí, sí, le dije. Sientes que sí te ayudó. Sí. O sea, que sí hubo un cambio significativo en cuanto... A ver si sientes calor. Sí, claro. Sí, sí, sí. Pero a diferencia de así como de que alguien se frotó las manos y... Sí, y está caliente. Pero no, sí, sí, sí. Incluso ahí había un ejercicio que nos ponían en Wing Chun que era que te vendaban los ojos y alguien se tenía que acercar a ti con el mayor silencio y tú no escuchabas nada porque también tenías japones de oídos y tenías que decir dónde estaba esa persona porque sientes dónde está como la energía de la persona. Ajá. Entonces, tan deprimido estaba que sí les llegué a decir a mis papás. A tus papás. O sea, lo mismo. Si me hubiera muerto, me hubiera muerto feliz. Pero déjenme salir. O sea, déjenme irme con ellos, ¿no? O sea... Por lo menos... O sea, déjenme distraerme un rato y ver cómo están. Sí, yo voy y los grabo. Fue cuando abrimos el canal de los Air Hunters. O sea, literal. Los primeros los había grabado yo. O sea, con el teléfono. O sea, sí. Sí, 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 pero... Y ahí empezamos a hacer los videos, pero yo me iba y... Y quería saltar y todo ese pedo, güey. Sí, claro, pero... Pero pues no me dejaban. Alan siempre ha sido como un hermano... Sí, sí, sí. Pues para mí. Y siempre han dicho, no, güey. O sea, ya sabes que de repente me regaña para que deje de fumar. Sí, Alan es una persona muy... Se preocupa mucho por todos los que le rodeamos. Por las personas que le importan. Ajá, exactamente. Porque se puede preocupar por los demás, pero pues si no les hace caso, O sea, es como de buen estupendo. Pero con nosotros sí es así. Hasta se enoja. Cabrón. Sí, 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 sí. Iba, tomaba videos o así. Fui un mes nada más de rehabilitación, güey. Un mes. Ajá. Iban y me ponían electrodos, güey. Ok. Se sentía rico, güey. Los toquecitos. Sí, sí, sí. Ejercicios ahí. O sea, en el mismo hospital. Y ya me dijeron, a ver, este... ¿Puedes mover el cuello? O sea, hasta ellos me estiraban hasta ver hasta dónde llegaba. O sea, pues estás muy bien. O sea, realmente para tu fractura... Sí, no mames. Tuvisteis que haber tenido un limitante de movimiento. Pero no, o sea, tienes como... O sea, hacia todos lados. Ajá, sí. Todo, todo, todo. No, pues estás bien. Ya estás dado Dalta. Eso fue un... Viernes, jueves... Viernes, sábado, creo. Ajá. Nosotros entrenábamos los domingos. Ok. Con cuanto me dieron Dalta, güey. Yo me fui con ellos a entrenar y me di otro mortal. Hijo de la chingada. Güey, es que... Sí, claro. Pues era tu... No me puedo detener aquí. O sea, tengo que seguir. Es como el perrito que le suelta en la correa y se pone a dar vueltas. Sí, claro. Ajá, sí. Entonces lo agarré y hice y ya. Fue muy emotivo, ¿sabes? Porque estábamos ahí Alan, este, Juana, un amigo que es su doble, este, el joven, Braulio. O sea, todos. Y sí fue así como un abrazo, güey. Porque hasta la neta sí chillamos porque fue como de vergas este cabrón. Rejá, regresó, ¿no? O sea. Ahí tuve un tema con mi padre de que no me quería dejar de entrenar, güey. Claro. Pero sí le dije, oye, papá, mi caída fue como si me hubiera tropezado. Pues sí. Si tú me hubieras... Si yo me hubiera lastimado caminando, tú me hubieras dicho, no vuelvas a caminar en tu vida. Ay, sí es cierto. Y es que tienes razón. Sí, porque no... O sea, el movimiento lo hiciste bien. Hasta cierto punto. Hasta cierto punto. Porque alcanzaste a caer de pie. Alcanzaste a dar el giro. Alcanzaste a empujarte bien. Pero el problema más bien fue cuando te tropezaste. O sea, que caí y que no alcanzé a meter las manos y cayó. Sí, y así como te pasó eso, le puede pasar a cualquier otra persona en la escalera. O sea, subiendo una escalera y no pones bien las manos. Tengo que ver que esta fractura sí ha pasado también otra gente que ha sobrevivido en moto o así. O sea, pero quedaban con secuelas, güey. Sí, claro. O sea, el mío sí fue como de... ¿Qué pedo? O sea, tú quedaste hasta cierto punto bien. O sea, tienes movilidad, tienes... Alguien me ve y no piensa que me haya pasado eso. Sí, claro. Sí, a la fecha cuando decimos... Mira, se rompió la cervical. Es así de... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? Y más porque yo no... O sea, las fotos que tengo... Pero bueno, yo creo a lo mejor si te las comparto, amigo. Sí, gracias. Porque las tenía bloqueadas yo en Facebook. O sea, las subí, pero las bloqueé. Porque hasta cierto punto sentía como... Como el vacío, ¿no? De ese momento oscuro que no quieres recordar ni de pedo. Pues ya lo recuerdo con esa forma de superación, ¿sabes? Pues sí, o sea, tienes que recordarlo como una forma de... Lo logré. O sea, salí, estuve en ese hoyo y salí. Y salí. Y salí dando vueltas. Y mi padre sí me dijo, tienes razón. Nada más con cuidado. Y obviamente ya no practiqué con la misma intensidad que tenía antes. O sea, sí seguí haciendo otros mortales. Pero ese en específico, güey. Ya sea en calle o en el gimnasio. Mi cuerpo lo tiene bloqueado, güey. Me paro enfrente y quiero hacer eso. Mi cuerpo no se mueve. O sea, por más que tenga... No se mueve, güey. Ay, qué intenso. Qué intensa... Qué intensa historia, amigo. Porque no solamente conlleva... Creo que nos hemos dado cuenta que... La clave de muchas... Como problemáticas que suceden con el cuerpo... Radica también en el cerebro. O sea, en el pensamiento, en la decisión. Era lo que te iba a decir. Yo lo veo así, güey. O sea, tu mente. La mente es tan poderosa. Claro. Porque obviamente... Aquí el... Quien me dijo fue mi madre. Pero quien se lo dijo fue el doctor, güey. Claro. No vas a volver a hacer deporte en tu vida. Me dio la madre, güey. Entonces... Sí, no. Y aparte... Si yo me la compraba... Es como se los digo a varios. Si yo me compraba eso que el doctor me dijo... Ahorita estarías así todo hecho. Ajá, güey. No estaría... Aquí a lo mejor, güey. Claro. No sé. Sí, sí, sí. Porque... O sea... Eso es algo que yo siempre trato de darle a entender a la gente. Que... No permitas que nadie te diga lo que eres capaz o no de hacer. Porque en ese momento te lo crees. Exacto. O sea, a mí toda mi vida me dijeron... Eres tonto. No eres de buenas calificaciones. No vas a hacer nada. Y pues... No me la creí. Y digamos, no soy la persona más exitosa, pero... Pues ya me sustento yo solo. Que ya para mí es un punto... Muy a mi favor. A comparación con muchos, sí. O sea, yo lo podría decir así. Y fue algo que sí le dije a mi madre. ¿Sabes qué? O sea... El doctor puede ser muy especialista en lo que me está diciendo. Claro. Pero no sabe qué puedo hacer yo con mi cuerpo. Claro. No soy... No es yo. Sí, sí, sí. Entonces me mantuve con esa idea a la semana. Porque... Empecé con lo de la energía. Pero si no... Hubiera tenido ese como... Foco de... Es mi cuerpo y yo lo voy a ver cuando me den de alta. Y está cabrón porque lo decidiste desde el momento en que sentías que se te iba a ir el aire. O sea, desde ese momento que sentías que ya ibas a dejar de respirar. Desde ese momento que dijiste... No, a ver, aquí yo mando. Y vas para adentro. Y de regreso. Y desde ahí fue cuando... Desde ese momento creo que fue cuando empezaste a decidir. A ver, no, güey. Yo estoy bien y si no estoy bien voy a estar bien. Es mi cuerpo, mi decisión. Casi, casi. Pero sí, güey. Sí, fue como... Pero no, yo debo de poder. Sí, claro. Si realmente... El día que me des de alta yo vea físicamente que no puedo. Sí. Por eso fue para mí tan importante el mortal a pesar de... Siete meses de no haber hecho nada, güey. Pues fue una bitch slap de decir, güey, sí puedo. ¿Sabes? O sea... Pues decir, no, sí. Sí, sí puedo y el doctor me la pela. Sí, pues sí. O sea, y los diagnósticos. Qué duro, qué duro, amigo. Pues bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Muchas gracias por compartir esto. No, de qué amigo. A ti por invitarme. Por abrir esa historia tremenda que espero que les sirva a muchos. Entonces, algo que quieras decir así como la frase de esto es lo que me enseñó eso. Pues sí. Yo te lo podría decir así. O sea, con justo. El poder de la mente está muy cabrona. Sí, claro. Pero solamente tú sabes tus limitantes y tú eres la misma persona que te los pones. Que se las pone. Entonces, si tú mismo te dices, no puedo, ya te chingaste. Pues no puedes. No puedes. ¿Ves? Y nadie te va a sacar de ahí. Y algo que en el parkour, uno de los maestros que me enseñó, bueno, de los compañeros que me dio por primera vez, me dijo, nunca pongas en la frase la palabra no y puedo. Ahora sí que en la... Juntas. Juntas. Porque solamente estás limitándote. Entonces yo te puedo decir, ¿qué es eso, güey? No te limites, piensa que sí puedes. Pero también cuídate, o sea, debes de tener esa parte de salud física también para... Sí, claro. El cuerpo tiene que tener movimiento. Tienes que cuidar tu cuerpo. Entonces también no dejes que alguien te diga que no puedes. O sea, ni tú. Lo más importante es, tú no te lo digas. No te digas que no puedes. Pero que no hagas caso de los demás que te digan no puedes. Pues muy bien. Pues bueno, muchas gracias, Dira. Muchas gracias, amigo. No, ¿de qué, amigo? Qué chido que no te moriste, güey. Ya sé. Porque yo no te conocía en ese entonces. Pues bueno, muchachos. ¿En dónde podamos seguir? En mi Instagram como carloslira94-ah. Y también te dedicas a hacer... ¿Qué cosas de diseño industrial te pueden contactar las personas para hacer? A mí me gusta la solución de los problemas. O sea, si tienes alguna complejidad. Oye, tengo la idea de poner un stand así. Pero no sé qué. Pero no sé cómo. Te lo puedo apoyar a resolver. También hago diseños de muebles. Tengo la impresora 3D. O sea, me gusta diseñar. A mí como diseñador me gusta crear. Claro. Entonces, no me limito como las diferentes ramas que hay del diseño. Ok. Entonces, si puedo, te puedo apoyar en ese aspecto. Ahí está. Pues cualquier cosa que ocupen resolver, como yo necesitaba resolver esos pinches premios en menos de una semana. Pues ahí está valida. Pues bueno, muchachos. Muchísimas gracias. Yo soy Chucho El Catrín. Ya saben que me pueden encontrar en las redes sociales que están apareciendo aquí. Y pues nada. Nos vemos la próxima semana. Y tal vez en stream. Besos. Bye. Ah. Acuérdense. Ser raro es chido.